Música Ariel, escúchame, el mundo exterior es un lío La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba y gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause la devoción Lado del mar, lado del mar Vives serena, siento sirena, eres feliz Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre vamos a ver el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes, cantan con ti y gritan A mí me van a comer Oh no, abajo del mar, abajo del mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres arriesgar y los problemas de quitar Entre burburas me refieres Llevado del mar Llevado del mar Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantana ya va a tocar